Música Hola amigos del canal random Otra vez estoy afónico, esto no hay quien lo entienda Bueno si, si lo entiendo Hay gente que se alimenta de comida, hay gente que dice que se alimenta de luz Pues hay gente como yo que se alimenta de likes Como no dais likes, pues me voy poniendo malo y me voy deteriorando Así que si queréis que mi voz esté completamente operativa Para el vídeo siguiente, dadle al like Que de eso me alimento, es mi sustento, mi luz, mi energía vital En fin, que me voy por las ramas Hoy vamos a hablar de una película muy famosa En la anterior película dijeron que había muerto Pero aquí lo tenemos otra vez Hoy hablaremos de... Pesadilla en Ellen Street 7 La nueva pesadilla de Wes Craven Dentro vídeo Heather era la actriz que hizo de Nancy en esta saga Y tras sufrir una pesadilla despierta por culpa de un terremoto Su marido se hizo un par de cortes en los dedos iguales a los que ella vio en su sueño Aunque podemos comprobar que olvidaron ponerle la sangre en esta escena Heather ordena un poco el desastre provocado por el terremoto Aunque parece que el suelo se recoge solo Así también tengo yo la casa limpia, no te jode Chase es técnico de efectos especiales y se despide de Heather Porque tiene que marcharse unos días por trabajo Pero antes de irse le da un besito a su mujer llevándose su maleta y su abrigo Que por cierto, ¿quién demonios ha cerrado la maleta? De repente otro temblor crea unas grietas que recuerdan a las marcas de las garras de Freddy Por si no tuviera bastante, Heather recibe llamadas de un acosador Si es que Nancy no gana para disgustos Que si terremotos, grietas en la pared, llamadas de acosadores Posits amarillos que desaparecen y que vuelven a aparecer Niñeras a las que se les olvida como tenían el brazo Y de remate un chofer de limusinas malvado Madre mía, lo tiene todo, pobre mujer Heather acude a una entrevista en la televisión En la que también está Robert Englund que hace un show disfrazado de Freddy Tras el programa se va a las oficinas de New Line Cinema Donde le ofrecen volver a interpretar a Nancy La chavala no quiere volver a hacer una película más sobre Freddy Y cuando regresa a casa encuentra a su hijo gritando tras sufrir una pesadilla Así que llama a Chase para que vuelva a casa Aunque no consigo entender por qué ahora solamente tiene una herida en lugar de dos Chase se queda dormido mientras conduce Y la garra que estaba construyendo para la nueva película le ataca Y muere tras el choque Antes de morir vemos a su doble sacar el coche de la carretera Y cuando Heather acude a identificar su cuerpo Podemos ver que la garra le hizo cuatro cortes ¿Pero por qué no le hizo cinco? Ahora lleva cinco cuchillas Y se ve que le clava la del pulgar ¿Y dónde está el café y el donus del forense? Durante el funeral se produce otro terremoto Tras caer el ataúd Heather se golpea en la cabeza y tiene una pesadilla con Freddy Lo del ataúd es digno de estudio Empecemos Lo primero es que está abierto Nadie se ha molestado en cerrarlo correctamente En fin Lo segundo es que durante el terremoto se cae y se abre del todo Entonces Heather tropieza y queda inconsciente Pero cuando recupera el sentido El ataúd está en su sitio ¡Ojo! Que se ha colocado el ataúd tal y como estaba antes del terremoto Lo tercero es que al caer Su doble apoya la mano en el suelo Y en el siguiente plano la tiene apoyada en la barra de metal Que además está acolchada para que no se hiciera daño en la cabeza Mientras Heather habla con John Al pequeño Dylan le entran ganas de escalar Y se sube a la cima de un cohete Por lo visto el niño quería que Dios se lo llevara Y mientras la madre del año no le hace ni puñetero caso Se lanza desde el cohete Pero antes podemos ver que desaparece gente del parque infantil Pues porque sí Heather está durmiendo mientras Dylan anda cantando la canción de Freddy De repente las cuchillas desgarran la sábana Y cuando Kruger va a atacar La chica se despierta La mano de Freddy salió de la cama Entonces, ¿por qué solamente están cortadas las sábanas? ¿No debería estar cortado también el colchón? El niño la ataca Pero resulta que era otro sueño Cuando por fin despierta El teléfono le da un besito Y el niño comienza a echar espuma por la boca Pero ¿por qué el teléfono tiene lengua Si no estaba soñando? Heather lleva a su hijo al hospital Donde lo examinan Y finalmente deciden ingresarlo Para tenerlo en observación La doctora le pregunta a Heather Si además de la muerte del padre Ha pasado algo más O si el niño estaba haciendo algo concreto En el momento del ataque ¡Pero la madre dice que no! ¡Con dos cojones! Ni le cuenta lo del parque Ni lo de las llamadas telefónicas Ni lo de las pesadillas Ni que ha visto su película ¡No le dice nada! ¡Mala madre! Heather se reúne con Wes Craven Para que le cuente el guión de su nueva película Ya que escribe lo que ve en sueños Y todo se está haciendo realidad Al parecer hay un ente primigenio Que está tomando la forma de Freddy Y como dejaron de hacer películas Tiene libertad para hacerse real Así que la única solución Es hacer una nueva película Donde vuelva a aparecer Nancy Ya que fue la primera Que consiguió derrotarlo Y es la única que puede detenerlo No, en serio ¿Qué os parece el guión? ¿Eh? ¿Qué os parece que alguien cobrara por esta idea? ¿Eh? Deja vuestra opinión en los comentarios Es muy importante Tras el enésimo terremoto Se va la luz Y aparece Freddy que ataca a Heather La cual consigue escapar Pero se lleva de recuerdo Cuatro cortes Pero hay algo que no entiendo ¿Cómo apareció Freddy Si la chica no estaba soñando? ¿Acaso ya está en el mundo real? ¿Y entonces? ¿Por qué desaparece otra vez? Heather va al hospital E intenta llevarse a su hijo Pero piensan que está loca Y la retienen Mientras tanto La niñera intenta que Dylan No se duerma Y se pelea con las enfermeras Y como no podía ser de otra manera Vamos con una ¡Jadena! ¡De errores! La doctora cura a Heather Que tiene cuatro cortes Pero antes vimos que eran más de cuatro Las doctoras intentan impedir Que vea al niño Aunque vemos que una de ellas Se lea con sus manos Espero que no sea cirujana Intentan dormir a Dylan Con una inyección Pero vemos que se les olvida Llenar la jeringuilla Al cambio de plano es otra Porque es azul y tiene líquido Nuevamente la cambian ¿Cómo es posible Que lo hayan hecho tan mal? Tras soltarle una hostia Cae la jeringuilla Y otra vez es diferente Nos estáis troleando Dylan se queda dormido Y Freddy ataca a la niñera La cual muere Tras darse un paseo Por la pared y el techo Vemos que a las radiografías Les añaden más sangre Pues porque dará miedo Vete a saber Ah Y Dylan ha desaparecido Porque es sonámbulo Y se ha ido del hospital Sin que nadie lo vea Sí Y yo me lo creo Dylan cruza la autopista Pero Freddy lo intercepta Así que la madre Intenta llegar hasta él Pero la atropellan Vamos a ver Hay una mujer corriendo En la autopista Y un niño flotando En el aire Y no para ningún coche Pero atropellan a la madre Y ahora están todos parados Dylan había vuelto a su casa Para buscar al dinosaurio De peluche Que es su protector Pero cuando llega Heather Se da cuenta De que está dentro De la primera película De pesadilla en el street Voy a insistir en este punto La chica No está soñando Y su hijo Por mucho sonámbulo Que esté No tiene el poder Para meterla en su sueño De hecho Ella se toma los omníferos Que ha dejado Dylan Para poder llegar hasta él Está en el street Porque a Wes Craven Le ha salido de Del alma Heather es ahora Nancy Y llega a un extraño lugar En el que le espera Freddy para matarla Y Freddy como siempre Se lleva unas cuantas hostias Si hasta el niño Le da lo suyo En todas las películas Hay alguien que le da Una paliza Además Es incapaz de atrapar A un niño Pringao El chaval se mete Dentro de un horno Pero el culo gordo De Freddy No cabe dentro Aunque llega la madre Que empuja un poco a Freddy Y ahora si cabe Realismo Seguimos El niño consigue Encerrar a Freddy Y además sabe Que bajando la palanca Aumentan las llamas Que digo yo Que si Freddy Quería matar al niño Podría haber hecho lo mismo Pues no Encima Tras comenzar a arder Toma su forma verdadera Y explota Porque todo el mundo sabe Que si quemas algo En una película Tiene que haber una explosión Total Las maquetas se destruyen Todo explota Pero se tiran al agua Y vuelve a la cama Pues... Porque a quien le importa Aparecen en el cuarto Y punto Y si Están secos A pesar de que se tiraron al agua Que demonios está pasando Ya para rematar Encuentra el guion De Wes Craven Y aunque está leyendo La última página Tiene abierto el libreto Por la primera Fin Pero que es eso de ahí Vamos a ver Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Por eso no duermo mamá ¿Qué cambio la cama? Es que esto que hemos visto Es una película Que se sale completamente De la saga Es que es acojonante Es como si los actores Directores Productores Hubieran dicho Eh Vamos a hacer una peli De Freddy Pero vamos a salir nosotros Para que la gente vea Lo guays que somos Macho Es que solo falta Hasta el chico de los donuts Es acojonante En fin Mi consejo es que Si vais a ver la saga De Freddy Esta os la saltéis Porque no tiene Nada que ver con la saga Al igual que os recomiendo Que os saltéis la 2 La 5 La 6 Hay que plegar Que plegar Que plegar Que plegar Que plegar Para los 10 minutos Todos Porque si no YouTube No nos deja Poner más anuncios Bueno ya hemos llegado ¿no? Eh No todavía nos falta Vale pues sigamos Pero bueno lo ponemos en bucles Y la gente no se da cuenta ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! Tú déjame hacer a mí Hay que plegar Que plegar Que plegar Que plegar Para los 10 minutos Todos Porque si no YouTube No nos deja Poner más anuncios Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Horrrr! 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 Gracias.